Hola, soy René Navarro, bienvenidos a Desde Cero. Hoy conoceremos la historia profesional de una periodista de espectáculos muy conocida que ha tenido que librar mil y un batallas completamente sola y más aún, haciéndose cargo de lo que más ama en su vida, su hijo. Vamos a conocer entonces esta vida profesional de Marta Figueroa. Acompáñenme. O sea, yo siempre he sabido que yo me tengo que rescatar sola siempre. Bueno, al principio me entró la tontera de que yo quería ser corresponsal de guerra. No sé, en alguna cosa yo vi que dije que yo no tuve miedo y me salí a la calle con mi camarita a tomar fotos y averiguar y hacer. Claro, porque yo era periodista y era corresponsal de guerra. Mi primer trabajo, que no me pagaban, pero era pues un trabajo. Era para aprender. Ya, o sea, yo ya me sentía gengómosa Brudovsky. Estaba ahí sentada y decía, Virgen Santísima, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues fui a entrevistar a los menudo cuando Ricky Martin entró a menudo. Los toros me salvaron en muchos momentos de morirme de hambre. O sea, no tenía para dónde y en los toros conseguí trabajo y escribía y me pagaban. Un día me dijo, es que tú tienes sexto sentido para los chismes. Que ahí sí yo pensé que nunca lo lograría. O sea, era una manera de tener al enemigo cerca, no lejos. Entonces, no, en el parto mismo, el bebé se murió. Sin bebé, sin chamba, sin nada. Pues ventaneando, marcó un antes y un después de la televisión. Para mí fue difícil ese año porque no me quería nada. Me entró una depresión horrible, me puse de este tamaño. Que básicamente se resume en, si no se puede por aquí, hay que hacerle por allá. ¿Cómo están? Soy René Navarro. Bienvenidos a Desde Cero. Y este podcast es muy especial para mí porque está conmigo una mujer que la hemos visto triunfar en la televisión. La hemos visto como una gran periodista de espectáculos. Y además, a mí me encanta que tuve la gran oportunidad de trabajar un tiempo con ella, verla día a día, conocerla como persona, desde luego. Y para mí es un verdadero privilegio tenerla hoy aquí en este podcast desde cero. A mi querida amiga, compañera, que adoro y amo, Marta Figueroa. Martita. Mi Renécito, qué gusto verte. Gracias, gracias por la invitación. Qué linda presentación. Que yo hubiera dicho que ha triunfado, que ha destriunfado. Que hemos pasado por todos los climas, ¿no? Pero me encanta verte. Te ves idéntico, que eso sí me da un poco de coraje porque estás igualito. Ay, pero si tú. Igualito, hasta mejor que antes. Me encanta verte. Me encanta. Ve qué bonita producción. Gracias por la invitación, muchachos. Es tu lugar padrísimo. Qué padre. Estoy feliz. Es una verdad maravilla. Gracias, de verdad. Y es precisamente por eso que te invité, Martita. Porque, como tú dices, nos ven triunfando y destriunfando. O más bien la gente solo ve el triunfando. Y luego, de repente, de las figuras públicas como lo eres tú, el público piensa, no, Martita, qué bárbara, qué vida tan hermosa que lleva. Yo quisiera ser Martita. Pues está bien que sirvamos de inspiración. Pero lo que no saben es esos fantasmas que hemos tenido, esos monstruos en el trayecto profesional y personal en el que nos caemos en el camino. Y somos humanos. Y a ti te ha pasado. Uy, me ha pasado un montón de veces. O sea, y no es exageración. Un montón es un montón. O sea, ocho, no sé. Me han corrido siempre. Siempre me han corrido. Pero me corren, me descorren. Yo renuncio, me voy, llego, cambio de chamba. Pero lo increíble es que, pues a lo mejor llevo treinta y tantos años trabajando al hilo. Con subidas y bajadas. Sí. Y se me han cerrado puertas, se me han abierto ventanas, se me ha vuelto a cerrar la ventana, se me ha abierto la puerta, se me han cerrado las dos, se han abierto las dos. Me han dado con la puerta. O sea, de verdad. Y yo siempre, desde muy joven, desde que me salí de mi casa para trabajar, pues siempre como que supe que lo que yo no hiciera por mí nadie lo iba a hacer. O sea, siempre lo tuve clarísimo. Nunca fui esa persona que está esperando a que alguien llegue a rescatarla. Llámese un marido, llámese un jefe, llámese un hermano. Nadie. O sea, yo siempre he sabido que yo me tengo que rescatar sola siempre. Entonces eso me ayudó, esa mentalidad me ayudó siempre a no esperar nada de los demás. Y yo siempre trabajar como por tener mis cosas. Exacto. ¿No? Y más y más que bueno, a lo mejor la gente no lo sabe, pero yo que te conozco en persona, trabajamos un tiempo junto. Marta Figueroa ha estado sola. O sea, sola. Y más aún, te estabas en el momento de tu vida, te estabas haciendo cargo de un pequeñín que es tu hijo, que ahora ya es un señor, pero profesional y todo lo que tú quieras. Pero en ese momento un pequeñín, chiquito. Pero vámonos desde cero. Desde agarro y mi hijo. Vámonos desde cero. Martita Figueroa, la mayor, la menor, la de en medio, ¿de cuántos hermanos? Somos seis hermanos. Ay, caray. Sí, un hombre, el mayor y las demás puras mujeres. Y yo soy la quinta. La quinta, de las chiquitas. Sí, o sea, nada más hay una más chiquita que yo y todos para arriba. Y de repente te llama la atención el periodismo o caes ahí por casualidad. ¿Qué pasó? No, fíjate que lo mío, eso sí, yo creo que es de las cosas que más me ayudaron en la vida. Lo mío no fue casualidad. O sea, yo desde chiquita, aunque suene ridículo, ya sabía qué quería ser. O sea, como esos niñitos prodigios cantantes, llámese Rafael que acabo de ver su historia y me quedé helada porque no me la sabía bien. Me la sabía desde que Rafael empezó a triunfar y no desde que era chiquito. Es lo que queremos que pase aquí, que sepan de mí. A mí me encantan esas historias. Entonces, te digo hace poco, yo no sabía que fue un niñito prodigio que cantó y que ganó un concurso de canto en España y luego no sé qué. Hace cuenta como Joselito, ¿no? Sí, y yo estaba, bueno, ahí emocionadísima viendo su historia. ¿Te identificas? Porque sí, siempre tuvo él muy claro lo que quería hacer y llegó. Yo desde chiquita, a lo mejor a los seis años, yo ya decía, yo quiero salir ahí. Me llamaba mucho la atención los noticieros. Yo quería estar ahí como en un noticiero. ¿Querías dar noticias o entrevistar? Dar noticias. Yo quería dar noticias. En mi casa se veía 24 horas con Jacob Zabudowski. Sí, era el ícono de esa época. Y a mí me encantaba. Yo veía ahí la televisión en mi casa y yo decía, yo quiero eso. Y yo era muy mito, te era desde muy chiquita. O sea, eran épocas en que podías andar en la calle, ¿no? Nos tocó una infancia de callejero. Míos callejeros, padrísimo, que ahorita no hay manera de que te dejan salir ni a la banqueta. Yo era callejerísima. Me salía y me sentaba en la banqueta y averiguaba todo. ¿Y lo que hacías con ese material? Y le contaba en mi casa a mis hermanos, ¿no? Y fíjate, pero llegó la señora, pero le dijo y llegó un señor en un carrazo. Pero entonces no sé qué. Pero entonces la señora de enfrente, doña Blanca, se bajó con la señora. O sea, yo les contaba todo lo que se dio en la cuadra. Ya comunicadora desde chiquilla. Me encantaba. ¿Y qué pasa entonces? Y de pronto, no sé, como que lo tuve clarito, clarito. Fui creciendo, fui creciendo. Y a la hora que tuve que decidir qué hacer. Por una carrera. Pues yo decía, es que yo quiero ser periodista y yo quiero estudiar periodismo. Y yo decía, bueno, al principio me entró la tontera de que yo quería ser corresponsal de guerra. No sé, en alguna cosa yo vi que dije. De aquí soy con esto. Voy a ir a la guerra. No sabías del peligro que eso implicaba. No, 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 estaba loca. Pero bueno, cuando hubo que decidir, dije, bueno, pues yo quiero eso. Quizá en algún momento de niña que te entran otras ideas, así como los niños que todos quieren ser futbolistas, casi todos, ¿no? Y luego ya se les quita. Yo, a mí me encantaban, por ejemplo, las señoritas que atendían en el avión, como las sobrecargos, ¿no? Ajá, ajá, las sobrecargos. Que antes, en mi época, se les decía aeromosas. Y luego cambió la palabra que porque pues les parecía un poco fea y la cambiaron a sobrecargos. Pero yo quería ser una linda aeromosa porque me parecían preciosas. O sea, yo llegaba, yo llegaba al aeropuerto con mis papás y las veía todas divinas vestidas como mi Barbie, ¿no? Con su gorrito y su maletita y en el avión. Me parecía increíble esa vida porque aparte viajaban, viajaban, viajaban todo el tiempo. ¿Qué edad tenías? No sé, ocho, nueve. Yo decía, yo quiero ser aeromosas. Y tembló tu profesión de periodista. O sea, sí me entró por ahí porque dije, mira, es una manera gratis de viajar. Mira, no era tan tonta yo, ¿no? Al pensar que así puedo viajar gratis, quiero ser aeromosas. Y entonces nada más hubo ese pequeño desliz y luego ya retomé. Y cuando vi que no tenía ni la estatura ni la gracia y que la verdad no me hacían tan feliz los aviones, dije, no, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y entonces retomé mi pasión como es de los 15. Dije, no, ya, 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 yo quiero ser periodista. Con mi familia nos fuimos a vivir a Mexicali cuando cumplí 15. Y entonces allá me tocó hacer la prepa. Entonces, a los 18, cuando terminé la prepa, pues resultó que allá no había nada. No había ni periodismo, no había comunicación. Todavía es una carrera relativamente nueva, ¿no? Ciencias de la comunicación. Sí. Y periodismo como tal solo había en la Ciudad de México. Y entonces. Entonces yo dije, me vale, pues yo me regreso y me voy a ir. No, ¿cómo te vas a regresar? Pero ¿cómo? Porque nosotros vivimos aquí. Mis papás, digo, a los 15 se fueron porque pensaban que ya era una ciudad en la que no se podía vivir. Si vieran ahorita. No, cállate, te estoy hablando del 80. Exacto. O sea, en el 80 mis papás dijeron la inseguridad, el esmoj, el tráfico. En el 80, mi René. Sí. O sea, ¿cómo? No, y sabes qué? Haciendo paréntesis, si nosotros pensamos que ahorita es caótico dentro de 15 años, ¿cómo va a estar esto? Ah, no, 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 no. Pues mis papás en el 80 dijeron, aquí es un sin vivir, vámonos de aquí. Y por eso nos vamos para allá. Entonces yo les dije, oigan, ¿me voy a regresar? Sí. Porque lo que quiero, lo que quiero hacer, lo tengo clarísimo y está allá. ¿Ya sabías que universidad acá y todo? Todavía no, pero sabía que aquí estaba la carrera de periodismo y me puse medio a investigar, vi que la escuela Carlos Septién no sé qué. Luego mis papás me convencieron de que no, que encontrar otra opción, sobre todo mi mamá. Mi mamá no quería, sí, que me regresara. ¿Cómo tú y mujer y qué vas a hacer y sola y en esa ciudad? ¿Qué hago, qué hago? Y me entró el gusanito, que es otra cosa que quiero mucho y que tal vez lo haga de vieja. Me gusta mucho la cuestión marina, la biología marina. Me encanta. Entonces, fíjate si no estaría loca. No, 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 está bien. Y entonces, este, dije, pues me iré a Ensenada, me iré a Ensenada. Que estaba cerca de Mexicali. Sí, y puede ser. Lo pensé por un momentito como por darle gusto a mi mamá y que no se agobiara, pero me duró nada. Y yo dije, no, es que no, es que de veras yo quiero estar allá. Qué importante eso que mencionas precisamente, porque hay mucha gente que de repente, este, no, yo tengo que ser abogado o yo tengo que ser médico. ¿Por qué? Porque mi abuelo, mi padre son abogados, son médicos o cualquier cosa. Y entonces lo ponen como su objetivo de vida, pero hay veces, y yo lo platico en las conferencias, el objetivo que tú te estás planeando, ¿es realmente lo que tú quieres o es para complacer a alguien más? Y ahorita nos lo estás diciendo. No, y está durísimo, porque además, cuando lo haces por complacer a alguien más que no eres tú, eso te revienta al final. O sea, no, y te encuentras en un lugar donde, pues a lo mejor te gusta, digo, a mí, pues era mi segunda opción, pero no era lo que me apasionaba. Es lo más cercano, pero no es lo que te movía. Pero no es, no, a lo mejor yo ahorita lo retomo como un hobby ya para señora mayor, ¿no? Yo siempre le digo, Alex, ya cuando ves a una señora canosa entre las piedras, abriguando y jalando caracoles y metiendo en el mar, esa soy yo, esa voy a ser yo. Pero ya como, como un hobby feliz, ¿no? Como un aprendizaje. Más relajado. Sí, pero yo dije, es que no, 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 no es lo mío y prefiero por lo menos intentar primero. Ya si veo que de veras no puedo, ya me regreso y ya me voy ahí con mis ballenas y mis peces. Lo peligroso de tener un plan B es que estás permitiéndote que pueda fallar. Cuando dices, quemo las arcas y voy por esto. Pero, ¿qué pasa entonces? Pues entonces agarré mis tiliches, que eran pocos a esa edad, pues qué, ¿no? 15 años, ¿verdad? 18, terminando la prepa. Bueno, también ponte el lugar de tu mamá, qué miedo. No, no, ahora, si yo ahorita con mi hijo tiene 28 y la agarro para cruzar la calle. O sea, perdón. 18 años y llegas a la Ciudad de México. Pues resulta que me agarré mis tiliches, me armé de valor, mi mamá se enojó conmigo, porque no quería, no quería, no quería que regresara. Mi papá me dijo, no le hagas caso, luego se le pasa el coraje. Ve y triunfa, mi hija. Ve y en lo que yo te pueda ayudar. En ese momento no estábamos en una situación tan bollante, porque habíamos pasado ahí por unos sinsabores, ¿no? Con el cambio de vida, ¿no? De ciudad y todo. Me dijo, papá, pues económicamente no te puedo en este momento apoyar, pero en lo que yo pueda ayudarte, cuenta conmigo, ¿no? Llegaste acá a vivir con quien. Y yo dije, reía 10 pesos en la bolsa y ni. Llegué a vivir a casa de una amiga. Le hablé y le dije, oye, ¿me das asilo en tu casa? No sé qué. La otra le dijo a sus papás, que la verdad era una familia muy padre, que tiene un casoplón ahí gigante. Llegué a vivir con ellos. No sé, a lo mejor un par de meses. Este, y fui y me inscribí en la Escuela Carlos Sertiende de Periodismo. La mejor dicho de paso. La mejor, que era una cosa increíble y que de ahí salían los periodistas que yo ya conocía y que ya había trabajado en televisión o escribiendo o así. Entonces, pues, fue padrísimo, porque fue como llegar así al Templo del Periodismo y decir, pues no sé cómo, pero lo logré y aquí estoy, ¿no? Entonces, bueno, con estas personas vivía en San Jerónimo y la escuela está en el centro. Y sin carro. Nada. O sea, si era un... Atravesar todas las ciudades a las mañanas, entraba muy temprano a clase, pero decía, no me importa, no me importa, estoy feliz. Es el precio que hay que pagar. Es el precio. Y después ya, pues, entré a la escuela y no llevaba ni un mes de clases cuando fue el terremoto de 85. Entonces, ahí me fui a vivir con otros tíos que vivían más cerquita, en la Roma. Este fue el terremoto. Bueno, es más, me acaba de cambiar con los tíos y ahí me agarró el terremoto con ellos. Y fue una de las colonias más dañadas. No, tremendo, al lado de los multifamiliares que algunos se derrumbaron y todo. Entonces, bueno, yo ahí era tan valiente que mi mamá todavía lo sigue contando. Es su anécdota favorita, ¿no? Que yo no tuve miedo y me salí a la calle con mi camarita a tomar fotos y averiguar y hacer. Claro, porque yo era periodista y era corresponsal de guerra. Perdón, la vocación llama. Ahorita empiezo y mao, mao, la alerta. Y salgo y rezo y me hinco a la media calle y me pongo histérica. Lo último de lo que te acuerdas es de la cámara. Te lo juro, o sea, ya me cambió el panorama, pero antes así era. Y entonces empecé a estudiar, empecé a estudiar. Medio se nos cerraron la escuela unos meses por el terremoto. Luego retomamos. Y entonces, bueno, pues hice un semestre en la escuela de periodismo y luego me cambié al turno de la tarde porque conseguí un trabajo. ¡Ah, maravilloso! Conseguí un trabajo. ¿En qué era? ¿Tu primer trabajo? Mi primer trabajo, que no me pagaban, pero era pues un trabajo. ¿No? Era para aprender. Entonces, enfrente de la escuela de periodismo estaba el periódico La Prensa, que era un periódicazo, que luego ya dejó de circular. Pero era un periódico, un tabloide. En color sepia, lo recuerdo. No, ese era el Esto. ¡Oh, claro, claro, claro! La Prensa era este tabloide que ponían cosas escandalosonas, sin llegar a hacer el alarma de esto, pero sí ponían al policía atropellado, ¿no? Y la foto y el diario, la prensa. El primer empleo de Marta Figueroa. Sí. Y eso salió porque el administrador del periódico era amigo de mis papás. Había sido nuestro vecino. Allá en México, ¿no? Mexicali. No, en México. Entonces, cuando regresé, mi papá me dijo, busca a don Cipriano, que no sé qué. Ahí en el periódico, busqué a don Cipriano, que era un señor adorable, y me dijo, sí, me recomiendo meter ahí a la redacción. ¿Pero qué escribías ahí? Primero me tocó con el señor que hacía los horóscopos. Y entonces, fíjate, ese señor hacía los horóscopos y hacía también la nota policíaca. Entonces, un poco me enseñó de las dos cosas. Entonces, me mandaba a veces, me enseñó ahí, me sentaba en la redacción hasta que me salían los horóscopos. Qué mezcla, ¿eh? Y lo me decía, vete a no sé dónde averiguar porque nos llegó, este, que ahí atropellaron a alguien en la esquina. Y tú de 20, 21 añitos, viendo a la atropellada. Me salía y iba a averiguar. Y entonces, ahí le contaban. Entonces, con él aprendí. Le decían jeque al señor que falleció hace muchos años. Pero, pues ahí aprendí las primeras cosas, ¿no? Y yo ya me sentía... Ya eras periodista. Porque era una súper periodista porque iba en primer semestre y ya me habían dado una chamba. Y luego, cuando estaba también en la escuela, seguía haciendo las dos cosas que ya se volvió más pesado porque el turno de la tarde era entrar a las... ¿Cuatro o cinco de la tarde? No, como a las seis. Entrábamos y salíamos a las once de la noche. Y luego... Entonces, a las once de la noche, ahí va tu locas caminando en camión, ta, 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 para llegar a mi casa a esas horas, ¿no? Diario. Que sí daba un poco el miedillo. Sí. Pero bueno. Y luego, un día entró el director de la escuela al salón, que era un salón gigante. O sea, estábamos como... No sé. Al menos había 50 personas en el salón. Es muchísimo. Si el promedio ahora son treinta y tantos... No, no, era un salón gigante. Y si no es que más. O sea, éramos muchísimos. Y entró el profesor y dijo, necesito a alguien que sepa escribir de toros porque nos están solicitando de una revista a una persona que sepa. Levantó la manita, Marta Sigueroa. Yo obvio no sabía escribir todos. Me gustaban los toros. Me encantaba ir a los toros y era una afición que tenía junto con mi papá. Pero, pues, no es lo mismo irte a sentar a los toros y a la casa. A ver, escribir. Redacta una nota. Yo dije, yo sé, perfecto. Y entonces ya me encargaron. Era para una revista que ya no circula que se llamaba Última Moda. Que la revista, no sé por qué, porque además era una revista que a lo mejor te acuerdas que era como para señoras, pero, haz de cuenta, estaba muy clavada en, te decían cómo hacer la ropa. Haz de cuenta, vístete como Tatiana, yo qué sé, las que estaban de moda en esa época y te ponían un poco el patrón del vestido. Y podías hacer la ropa como lo que usaba Tatiana y todo eso. Sí, se llamaba Última Moda. Y ahí en esa, fíatelo raro, y ahí en esa revista se les ocurrió meter tres números de la historia de los toros en México, que cumplía 100 años la fiesta brava en México. Y la metieron ahí. O sea, iba a ser una historia en tres partes. Sí. Historia completa. De toros en la revista Última Moda, que ni venía al caso, pero ahí dijeron vamos a ponerlo. ¿Y qué pasó? Y yo dije, yo lo escribo. Y entonces escribí las tres partes de de los 100 años de los toros en México. Me puse a investigar, me puse a escribir, hice mis tres artículos. La tercera era una entrevista con maestro Curro Rivera, que era la figura más grande del momento en los toros. Lo recuerdo. Y entrevisté a Curro Rivera. Qué va. Qué honor, ¿no? ¿Y cómo te sentías? Bueno, yo amaba... La periodista de México. Ya, o sea, yo ya me sentía que como Sabrudovsky. Entrevisté al maestro Rivera, que a partir de ese día nos hicimos buenos amigos, y entregué mi artículo. Me pagaron, René, me pagaron por mi artículo, me pagaron por mis tres. Te sentías, fíjate nada más, lo que es llegar de repente y sentirte la periodista que todo México esperaba. Y además, triunfadora económicamente. ¿Y qué empieza a pasar? Y mi triunfo económico ni me acuerdo cuánto era, pero me acuerdo que lo que me pagaron pues me alcanzó para salir del, no sé, para pagar la colegiatura y la... No sé. Y hasta invitabas. Yo invito los tacos. Los tacos de canasta que estaban ahí un señor en una bicicleta bajo la escuela. Este, pues fíjate que a partir de eso y de conocer al maestro Hugo Rivera, empecé a meterme en el mundo de los toros. ¿Primero empezaste con los toros? Sí, empecé con los toros, empecé con los toros. Y de pronto ya estaba yo metidísima en los toros y empecé a... Ahora sí, a aprender a escribir los toros. Y después, te estoy hablando de esta época del terremoto que después fue una época muy complicada para la ciudad. De aquí a que se levantaba la ciudad, de aquí a que... O sea, fue una época complicada. Estábamos acostumbrados en México a los temblores, pero no de esa magnitud de que se nos cayera en edificios. no, 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 no. Y empezó una época que no sé si te acuerdas, pero empezó una época insegura, empezó una época difícil. Y mis papás ahí sí me dijeron, híjole, no, ya. O sea, vente, porque de veras... No vaya a temblar, mi hijita, ya, ya. Algo te va a pasar. entonces yo dije... Estaba ya también tan... Que dije, bueno, voy tantito a tocar base. Sí. Y me regreso. ¿Dejaste de estudiar o ya habías terminado? No, estaba... O sea, como en primer semestre, terminando primer semestre, este... Cuando fue todo esto. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Terminé el primer semestre y me regresé a mi casa. Pero qué difícil decisión. Sí. Estabas triunfando. Estabas en la carrera que querías. Estabas triunfando porque estabas trabajando ganando dinero. Ya me sentía muy picuda. Y de repente, ¿me regreso? ¿Dejo todo y me voy a casa? ¿Qué hiciste? No sé. En ese momento como que dije, sí, no es momento de estar aquí. Me regresé. Y pero como yo me sentía ya muy chicha, llegué y pedí trabajo allá en el periódico y me dieron trabajo. Y entonces me dieron trabajo en la sección de deportes porque yo sabía escribir de toros y entonces me tocaba a mí escribir lo de los toros. Pero también de fútbol y de béisbol. En el Novedades de Baja California. Y de pronto me decían, vete al béisbol, que allá se usa mucho el béisbol. Sí, en la zona norte, en todo Sinaloa. ¿Qué voy a saber de béisbol, René? ¿Qué voy a saber? ¿Y qué hiciste? Y yo, sí, señor. Marta, te toca ir. Sí, señor. Yo voy al nido de los águilas. Ahí voy. ¿Qué tan difícil puede ser? Estaba ahí sentada y decía, Virgen Santísima, ¿qué voy a hacer? O sea, no entendía nada, no sabía nada. Fue un strike. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue un strike? Y entonces me iba con uno de mis compañeros que me decía, vente y no sé qué. Y él me ayudaba. Él te explicaba. Él me ayudaba y este, no sé, sabrá Dios cómo hacía yo las notas. Hacía la de los toros. De pronto había corridas ahí solamente una temporada, ¿no? No es como aquí que había todo el año, pero había una temporadita de toros y yo cubrí a la. ¿Cuánto tiempo te aventaste ahí de regreso? Un año. Y no extrañabas decir, no, no tengo que volver. Sí, estuve ahí. Es más, estuve medio año en este de haciendo deportes y otro medio año, no me acuerdo si me ofrecieron, si pedí, si qué, pero me cambié a otro periódico que era competencia de este y ahí escribía un poco ya como más normalito. ¿Cómo es más normalito? No, pues para mí, ¿no? Me ponían a escribir sociales. cosas que ya conocías. Sí, de sociales, de cubrir eventos o de repente ahí empecé un poco con espectáculos porque de repente viene menudo a dar un concierto a la Plaza de Toros. No, bueno, era el evento de la ciudad, ese tipo de conciertos y teatro y todo eso. Bueno, pues fui a entrevistar a los menudo cuando Ricky Martin entró a menudo. O sea, estoy hablando de los menudos primeritos, se salió el primero y o el segundo, no sé, Charlie Masson. El primero fue mi tocayo, René. René, adiós, René y todo. No, y entró Charlie Masson. Cuando se salió Charlie Masson entró Ricky Martin y ahí los entrevisté. Entonces, pues yo dije, oye, esto está padrísimo y empecé a hacer cosas ahí, sí, de la obra que llegaba al teatro de la ciudad. Jorge Ortiz de Pino llegaba y ¡pum! Y lo entrevistaba. Y entonces, ya, después de un año dije, bueno, ya está todo bien, ya pasó el peligro, ya estoy yo muy acá. Le dije, me quiero regresar. Ahí voy de regreso, de vuelta, llegué a casa de otros tíos. ¿Otra vez a la misma escuela? Sí. Yo siempre llegaba de Ocupa y llegué con otros tíos, con el hermano y mi papá. Y entonces, me metí a la misma escuela. Pero fíjate, ya cuando entré a la escuela, no pude seguir. O sea, hice un par de meses y me salió una chamba increíble. Entonces, yo dije, híjole, a ver, me puse a pensar. Me salió primero, cuando empecé el semestre, me salió una chamba en una revista que era increíble que se llamaba Revista de Revistas de Excelsior. Revista de Revistas. Era una revista negra que traía muchos artículos, o sea, con la portada como negra es Excelsior. Y era como el semanario del periódico, ¿no? Y venían temas, siempre era un tema en la revista y, no sé, Los Piratas. Y entonces, toda la revista la dedicaban a cosas. Que tenía que ver con el tema principal. Ajá. Padrísima, porque sí, Excelsior, se trabaja con puros señores acá en la catedral del periodismo, ¿no? Y entonces, me mandaban a hacer cosas. Hoy te toca escribir a Los Piratas. Y yo, ahí llegaban por Veracruz y quién sé qué y me averiguaban las historias. Y hay que destacar que en esa época no teníamos internet. No. Y era ver, preguntar, irte a la biblioteca y tal, a la hemeroteca. Todo eso. Es correcto. Entonces, ahorita con un clic ya en Google ya encuentras todo. Y en esa época. Es más, ahorita te atoras a media cosa y. Espérame, ahorita lo encuentro. Le checas. Ah, fulanita de tal, en tal año. Nació, ¿qué edad tiene? Hemeroteca, biblioteca, archivo del periódico, me iban los archivos y pedía. Otras revistas. o sea, era tremendo. Enciclopedia de la casa, todo. Sí es, o sea, era otra manera. Y entonces estaba yo ahí muy feliz. Y luego me decían, me acuerdo un día que hubo el tema del semanario era el tapado, que así le decían antes, te acuerdas al, a los candidatos presidenciales. sí. Y ahora por eso son las corcholatas. Sí, ahora son las corcholatas. Antes era el tapado. Y entonces me acuerdo que en la portada salía un señor así como con la banda presidencial y tapado. Y cubierto. Cubierto, el tapado. ¿Quién creen que sea? Sí, y entonces me mandaron a entrevistar a Carmen Salinas, que desde entonces era muy mitotera y siempre hablaba de política y de cosas. Me mandaron a entrevistarla, fue mi colaboración para el número del tapado y a un señor que era, creo que era como de la Suprema Corte, un señor muy acá, también porque me hablaron de los candidatos, que dice que... Y ya, y entonces aprendí cómo hacer diferentes cosas, entrevisté una vez ahí a Clavillazo. Imagínate, a Clavillazo. ¡Que me hagan eso! ¡Que me hagan eso! Yo así me quedé cuando me dijeron tienes que entrevistar a Clavillazo. estos son los primeros contactos con la gente del espectáculo. Sí, fueron mis primeros. Ahí te debió haber movido, destapado algo que de repente digas, esto me está gustando, diferente. Sí, la verdad sentía como que me salía mejor que otras cosas, que la nota roja o que las otras cosas que me he hecho en la prensa. Te sentías más cómoda. Sí, los toros me fascinaban, pero sí... Me fascinan, los amo. Es una de mis pasiones. Al rato platicamos, te ha traído una ola de problemas tu gusto por los toros como figura pública. Pero yo creo que cuando me oigan platicar de dónde viene mi amor por los toros... Lo mencionaste un poquito, tu papá. Pero mi papá, sí, pero además, pues los toros me salvaron en muchos momentos de morirme de hambre. O sea, no tenía para dónde y en los toros conseguí trabajo y escribía y me pagaban. Empecé a trabajar con un torero y hacer como la prensa y esto y me pagaban. O sea, ahí me pedo esa es mi forma de ganarme la vida. Entonces, estoy agradecidísima con el mundo de los toros también por esa razón. Aparte que me encanta, pues estaba metida en ese medio y todos mis amigos eran o ganaderos o empresarios o toreros o apoderados o abileros. Ese era mi mundo, ¿no? Entonces, bueno, de repente, un amigo torero y su apoderado, que ya no están aquí, José Manuel Espinosa y Miguel Espinosa Armillita. Armillita, chico, que es una figura increíble del toreo. Pues un día yo me hice muy amiga de ellos y me traían para todos. Vámonos, acompáñanos a no sé dónde, vamos a ir a torear a no sé qué. Ay, vámonos, yo me fui feliz con ellos. Vámonos a no sé dónde, vámonos para acá, vámonos para el rancho, vámonos para allá. Un día me dijeron, oye, nos encanta que estés con nosotros, pero sentimos que de veras esto no es para ti. O sea, porque ellos también decían que era un mundo muy de machos tú mejor, me dijo, tú mejor te veo más en los espectáculos y en otras cosas. Siento que somos unos bolivagos aquí, que no es como tu mundo. Yo, pues mira, puede ser. Creo que entiendo a lo que se referían, pero en fin. Sí, no, y ellos también un poco como que me agarraron de que esta es nuestra hermana, dijeron, se la van a comer, se la va a comer a alguien aquí o le va a pasar algo, no sé qué, o sea, como que. O se va, se va a lo mejor a incomodar con ciertas cosas de las que hablamos o se va a volver golfa como nosotros, no sé qué pensaba, ¿no? Que se los agradezco ahora. Que te cuidaban. Que me cuidaban. Y ellos me recomendaron con Jesús Gallegos, que fue el director de la revista TV y novelas muchos años. Con Chucho Gallegos, que le mandamos un saludo enorme. Una personalidad y un hombre muy, muy importante en el mundo de los espectáculos. Me mandaron con él, que era muy amigo suyo, este, y Chucho me agarró y me dijo, tú eres de los espectáculos. Y me dijo, tú, un día me dijo, es que tú tienes sexto sentido para los chismes. Que desde que estaba chiquita en la banqueta, en tu casa. Ya estaba como ejercitando el músculo. Eras un diamante bruto. Ya estaba ejercitando el músculo. Y entonces, este, Chucho me agarró y me acuerdo que fue un año súper intenso. Un poquito más de un año fui reportera de la revista TV y novelas. Me acuerdo cuando le dije a mi jefe de Excelsior, jefe, me voy a TV y novelas. O sea, de la revista, revistas de Excelsior. No lo podía creer. Que además era una revista que se, la leían mucho los señores en la peluquería. Era como de señores, como del mundillo de los políticos. no habían México. Sí, de los políticos la leían. Y dije, jefe, me voy al TV y novelas. ¿Cómo? Matarían por estar en tu lugar y tú te quieres ir. vas a dejar la catedral del periodismo por irte a TV y novelas. Le dije, a contar chismes de los actores. Y le dije, sí, jefe, lo quiero mucho, un gran por todo. Y me fui para allá. Y bueno, aparte que ya era que me pagaban este, pues, por cada cosa que hacía. Claro. Y que de repente abrías la revista y había 10 notas mías, ¿no? O sea, me convertí yo en la estrella de la revista. y aprendí muchísimo en ese año. O sea, Don Chucho me agarró y lloró. ¿Por qué un año nada más? Como año y medio. ¿Por qué? Porque me llamaron para otro lugar más padre. Y ahí empezó él. Y ya no, o sea, pasaron 30 años así. Y ya no solté un trabajo. O sea, que te digo, siempre han ido así. Tú, 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 tú. ¿Y ese otro trabajo fue? La revista ERE. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo me acuerdo del primer número, el comercial, lo hacía Sasha. Sasha. Sasha, sí. ¿Y tú quién eres? Pues Sasha es de mi edad. Entonces a mí me impactaba verla porque además, ya sabes, todo México, todos los niños de mi edad estábamos enamorados de Sasha. Todos. Entonces verla en esa revista así. Y todas las mujeres estaban enamoradas de Luis Miguel y salían juntos en la primera portada. ¿Te acuerdas? Bueno, claro, claro. Fue una portada increíble. ¿Entras a ERE? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjate que en ese momento, en el momento en que entré yo a TV y novelas, me convertí en alguien muy bueno. O sea, de veras, era muy buena reportera. Sacaba muy buenas exclusivas. ¿Tenías talento para la vocación? Sí, tenía talento para eso. Para la profesión. Y había, o sea, me llevaba muchas veces la portada con mis notas. Este, ¿no? Que ahí cuando estás en una revista, bueno, un periodo que sabes que llevarte la nota de ocho, llevarte la portada o el encabezado. La bola de envidias que has de haber generado con eso. Pero a mí me valía, no me fijaba. Y me llevaba mucho las notas de portada. Entonces, como que empecé a ser muy visible y me ofrecieron en ese tiempo trabajo en radio. También me fui a trabajar radio. ¿En dónde? En FM Globo, que ahora se llama EXA. EXA. Ajá. Se llamaba FM Globo, me ofrecieron trabajo y tenía ahí un programa con un chavo que nos divertíamos muchísimo, con Javier Trejo. Y entonces estaba ya en radio y estaba entrevistando. Entonces todo el mundo se empezaba también a pelear. Ay, mi jefe, por irte al radio ya no vas a estar acá. No, puedo con todo. No, es que luego empiezas a descuidar y ya sabes, los jefes. Estaba yo ahí y de pronto, estando en el radio, fíjate, me llamaron a trabajar en el que ha sido de mis sueños más anhelados y que se me cumplió y que lo amé y hasta la fecha me sigo mando que fue trabajar siempre en domingo. Que ahí sí yo pensé que nunca lo lograría. O sea, ¿Por qué? Porque yo lo veía de chica en la tele y decía, siempre en domingo. O sea, yo crecí viendo siempre en domingo y el Festival Oti y a Raúl Velasco. Claro. Y de pronto. ¿Por qué pensabas? Yo no, o sea, eso es mucho. Es como si ahorita te dicen a ti mañana vas a salir en Avatar. Qué raro, pues no creo. Pues no creo. Y lo logras. Y no creo. Y logras. A ver, dime una cosa. Tú que trabajaste hombro a hombro con el señor Velasco, él tiene una fama, los que no lo conocimos en persona, todo el mundo lo comenta, de que era muy difícil. Fíjate que, no sé, o sea, tal vez, yo te puedo hablar de lo que yo viví ahí. Tal vez, a mí me gusta pensar que ya lo agarré cansado, ¿sabes? Porque ya más tranquilo. O sea, yo entré cuando el programa llevaba al aire más de 20 años. Wow. O sea, creo que cumplía 22 años cuando yo entré o una cosa así. ¿Qué hacías en el programa? Fíjate, él me llamó, para que veas cómo pensaba Don Raúl. Yo estaba en este programa de FM Globo, ahorita te, o sea, te va a sonar un poco revuelto porque nos quedamos aquí en Eres. En Eres. ¿Por qué? Porque de repente yo de no hacer nada ya tenía mi circo de tres pistas y trabajaba en todas partes. y, o sea, en FM Globo en TV y novelas, este, voy a hacer un paréntesis ahí para que se entienda la transición. De TV y novelas, un día, digo, me volví una periodista importante, una reportera importante. Me llaman de la revista Eres cuando se va a crear y me dicen, no, íbamos a abrir esta revista, ta, ta, ta. Y me contaron la idea y yo dije, wow. Juvenil. No, no, y aparte era como una revista como bonita y fina. O sea, me encantaba. Era una cosa que fue un madrazo, ¿no? Sí, sí, fue un boom. Sí. Entonces yo dije, ok. No, y la diferencia de sueldo con los, o sea, ahora sí que me llegaron a billetazos, ¿no? Y para mí, o sea, me abrieron los ojos. Dije, ¿cómo? Entonces ya me fui a la revista Eres. Ya está mi jefe. No, pero ¿quién sé qué? Pero. Don Chucho. O sea, aquí, Chucho, te adoro, pero aquí no puedo ganar lo que me ofrecen allá y de verdad, entiéndeme, ta, 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 ta. Bueno. Te dio la bendición. Me dio la bendición y me fui a la revista Eres, que ahí, pues, me compré mi primer coche, pude cambiarme a mi primer departamento, en fin, empecé ya como a... Pues así ganabas, bien. Sí, y me pusieron de coordinadora, primero era jefe de redacción, el primer número, el de Sasha y Luis Miguel, y en el segundo, tercer número de la revista, no me acuerdo, se fue la coordinadora editorial y subí yo a coordinadora editorial. Entonces tenía el tercer puesto de la revista, era la directora, después era el jefe, quién sé qué, y luego era yo que era la coordinadora, el subdirector, y luego era yo la coordinadora editorial. Y entonces, pues, me empezó a ir bien, esto y el radio. Y, pues, iba a la revista, en la mañana iba a la radio tantito, de nueve a diez, creo, era mi programa, iba rápido a la revista, que estaban cerca, y así era mi vida, ¿no? Y de repente, un día, un día, estábamos hablando mal de Raúl Velasco, mi compañero y yo. Algo había pasado, viendo, nosotros viendo siempre en domingo, el día anterior, algo habíamos visto, no me acoqué era, pero empezamos. Les gustó. Y jajaja, y mi compañero decía, Raúl Velasco, queda con, y no sé qué, y yo jajaja, jajaja, sí, pura tontera. No, pero, tema delicado. Suena el teléfono. Te estoy hablando de mil novecientos noventa, o sea, imagínate la época. No, no, era la época de Luis Deyano, estaba en la cima, que eran los festivales a Capurco, o sea, en esa época. En la tarde nos habla nuestro productor del radio, a Javier y a mí, que era un compañero, y me dice, necesito que vengan en la tarde, nos vemos aquí en la oficina, tenemos que ir a la oficina de Raúl Velasco. Entonces, ¿cómo? Ya sabían lo que habían hecho. Nos llamó. Era como que te dijeran, ve a la oficina del director. Exacto, entonces ahí vamos, mi compañero, el jefe y yo, ahí vamos los tres de ahí de FM Globo, nos fuimos en su coche, tú, 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 a la oficina de Raúl Velasco, siempre en domingo. Y llegamos, y a los tres nos sentó ahí enfrente de él, mucho gusto, señor Blas. Directamente con don Raúl Velasco. Sí. ¡Qué terror! Y para reclamarnos. Después de lo que habían dicho. Acá, y entonces íbamos el otro y yo riendo, nos dije, ¿qué, qué, qué, qué? Ya sabían los manos, y entonces efectivamente nos dio como cachetada con guante blanco. Nos dijo, escuché lo que dijeron y quería que conocieran cómo se trabaja aquí para que conozcan y para que vean y para que entiendan y no sé qué. O sea, salimos los dos y pim, 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 como perros pateados. Con la cola entre las patas después de esa reunión con él. Obviamente yo entré ahí y dije, guau. Y ya, nos fuimos. Eso fue todo ahí. O sea, como que quiso generar una empatía para que no vuelvan a hablar mal. Sí, para que, me entiendan y no sean tontos y se aplaquen y me conozcan y me tengan miedo, yo qué sé. O sea, perfecto. No, apláquense, uno estate quieto. Ya nos fuimos. Pues a lo mejor a la semana, no me acuerdo cuántos días pasaron, me llamaron, que si querían irme a trabajar con Raúl. ¿Quién te llamó? ¿De su oficina? ¿Algún asistente? De su oficina, sí. Y me dijeron, te hablas de parte del señor Velasco, quiere que te vengas a trabajar aquí a la oficina. ¿Y a qué crees que se haya debido eso? O sea, te conoció unos minutos cuando estaba ahí en su oficina, pero de eso asaltar a una llamada para invitarte a trabajar, ¿a qué se debe? Pues yo quiero pensar que le caí bien, yo quiero pensar que le gustó mi trabajo, le gustó también que yo, la verdad, no era nada chillona ni me arrugaba, o sea, yo era como muy valiente. En esa reunión con él, o sea, te expusiste, o sea, dijiste quién eras, algo. No sé, sí, platicamos con él y no sé qué, yo creo que algo vio en mí y también, por otro lado, después supe que era una manera de tener al enemigo cerca, no lejos. Sí, ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca y con tu compañero de radio no pasó lo mismo. No, solo fue contigo. No, me llamaron a mí. Obvio, acepté. O sea, espérame, ya habías tenido problema de porque estás en un trabajo, porque estás en el otro y luego échale más leña a la fogata. Es que así ha sido mi vida hasta la fecha. Bendito sea Dios. Sí. Entonces, entonces, bueno, yo siempre he visto una oportunidad, veo que pasa el tren y me trepo, no digo, ay, luego va a pasar otro, no, veo que pasa y me agarro. No importa, no vas a poder, tengo otro brazo y sacas la pierna o ver cómo le haces. Porque yo sí creo que hay esas grandes oportunidades no vuelven a pasar, o sea, pasan, pasan muchas oportunidades en la vida, chiquitas, medianas, grandes, ta, ta, pero cuando ves una gorda, tienes que, no la puedes dejar pasar. Ahora, de repente hay que sacrificar algunas cosas por tomar esas oportunidades tan grandes. Y duele. ¿Qué fue lo que tuviste que sacrificar en tu caso para tomar esa oportunidad? Medio seguí con todo, pero sí parecía una loca. Al final tuve que sacrificar estar en Eres porque no me daba la vida y porque sí era un trabajo más de oficina. O sea, sí era estar. Eras godín, por decirlo así. era godín, muy, muy, con mucho glamour, pero era un godín porque me lo pasaba escribiendo las notas, revisando que todos se entregaran, que si las fotos, que si no, yendo a los estudios fotográficos para las fotos de portada. Sí, 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 preparando la revista. sí tenía un trabajo de oficina fuerte. Y tuviste que sacrificar ese trabajo que te pagaba muy bien, que estabas contenta. Sí, porque tuve que escoger, dije, esto, 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 que me gusta más. Definitivamente, amaba estar en Siempre en Domingo. ¿Y el radio? Seguí en radio. Ok, radio y siempre en Domingo. Y ya después algo pasó, creo que la estación cambió de... ¿Fue que dejó de ser Femiglobo? Sí, cambió y cambiaron a no sé qué y luego ya fue Hexa. No me acuerdo que fue primero, pero bueno, luego ya se convirtió en Hexa y entonces ahí en el cambio yo salí bailando y ya me quedé, pues... Pues nada más con Siempre en Domingo. Con Siempre en Domingo y luego empecé a hacer colaboraciones en revistas. Me llamaron para Notitas Musicales, que era una revista muy famosa en la época. Notitas Musicales, segunda quincena de marzo le presenta su entrevista a Juan Gabriel. Yo me acuerdo. Y traía todas las hojitas para que cantaran detrás de las canciones de moda. Hasta con su pentagrama, si sabías de música. Sí, era padrísimo. Y ahí empecé a hacer mi columna de chismes. Que en Eres tenía mi columna de chismes, que eso era muy padre. En Eres no la filmaba. La hacíamos, se supone que entre todos en la redacción, pero la hacíamos un compañero y yo. Pero era un chisme más ligero a lo que se hace hoy. Sí, porque no nos dejaban, porque Eres era una revista de Televisa. Sí, si había algo grueso no lo decías. Y no nos dejaban. Mi jefa era de las familias Caragrad en la revista. Pues no podíamos tirarle. Entonces era más ligero. Pero se nos armaron varias ahí. ¿Cómo que publicaron tal cosa? No sé, cuando Lucía Mendes embarazó. ¿Cómo que publicaron que Lucía está embarazada cuando Lucía era la estrella? No había quien supervisara el pre antes de que saliera a la televisión. Pues yo era la supervisora. Yo era la supervisora. Entonces, no era como dejaron. ¿Cómo dejaste tú que saliera eso al aire? Digo, no, al impreso. Es que es una audición. O sea, la estrella más grande de las novelas y de la empresa de Lucía Mendes y está embarazada. Pero no podemos decirlo. Pues tampoco lo va a ocultar. Y también el rollo era porque ella no lo quería decir y porque le queríamos ganar la nota. Evidentemente, la revista trae novelas y demás. Entonces, bueno, ya empezaba yo ahí con mi columna. Con otras cosas y todo. O sea, cuando me fui a Siempre Domingo, pues seguí escribiendo. Escribía mis columnas y luego estaba con el señor Velasco que mi chamba era, se llamaba asistente de información. Porque había un coordinador de información y luego yo que era el asistente de información. Y consistía en... ¿Quién era el coordinador de información? Se llamaba Edwin Tijerina, mi jefe. ¿Lo conocés? Pero es que me suena el nombre muchísimo. Edwin Tijerina. Edwin Tijerina. Sigue en la jugada. De Monterrey. Sí, que daba también, bueno, fue maestro en el TEC muchos años y luego escribió unos guiones importantes para películas. Bueno, él era mi jefe. y era mi trabajo hacer los guiones. O sea, hacer los guiones de Siempre en Domingo y hacer la... o de los programas, porque no era Siempre en Domingo, eran muchos programas. O sea, era la organización Raúl Velasco. Ah, claro, y él era productor Raúl Velasco que producía el Festival Oti, México Magia y Encuentro, Valores Juveniles, Estrellas de los 80, Festival Acapulco, en fin, muchas, muchas cosas y pues tocaba hacer los guiones de los programas, las tarjetas de los conductores. Esa tarjeta famosa que traía en la mano Raúl Velasco, esa tarjeta blanca, yo se la escribía. Ah. Entonces mi compañero y yo, mi jefe y yo, me decían, esta semana te va a tocar a ti Siempre en Domingo y a mí Estrellas o tú te vas a Estrellas y a tal cosa y yo hago Siempre en Domingo y ta, 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 o tú has la tarjeta y yo hago tal y tú te vas al foro pero yo me voy para allá. A ver, en este momento de tu vida profesional sí estabas en la jugada y habías escrito un montón de cosas y habías estado tanto en radio. Y te estoy hablando que tenía 22 años o así. Qué maravilla, pero aquí estaba sucediendo algo, Marta, no sé. Tú cuando eras chiquita y me lo dijiste, tú veías las noticias y decías, yo quiero estar ahí. ¿No te había tocado aún estar a cuadro? No. No. ¿Qué pasaba entonces con ese talento, con esa vocación, con esas ganas? No morían, ¿verdad? Tú de todas maneras querías estar a cuadro. No, fíjate que fue increíble porque no estaba a cuadro. Pero yo era feliz, o sea, era mi detrás de cámaras que ahí aprendí todo y eso me encanta, ¿no? Este, pocas conductoras o conductores les interesa lo que hay atrás, les interesa la producción o no saben dónde está la cabina, de repente no saben dónde está la cabina del programa, donde llevan años. Que nunca ni siquiera han entrado. Ni siquiera han entrado a la cabina. Yo siempre también aprendí todo, a jalar cables, a manejar. Todo lo que estaba pasando. Todo. Era padrísimo. Sí, este, de pronto yo le contaba al señor Velasco mis inquietudes, ¿no? Y un día me dijo, un día te voy a dar oportunidad, un día tú vas a ver, un día vas tú a reportear y hacer cosas. Y yo, sí, cuando se pueda te meto, y un día me dijo, vete a hacer un reportaje de un chavo ahí que rompió un récord Guinness patinando, no sé qué. Me dijo, ¿hace una noticia para el programa? Este, yo fui y la hice, pero nada, la veo y me da una risa, verde, 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 diamada. Pues claro, como a todos nos pasa. No tenía, no tenía nada de gracia. Este, y el señor Velasco era muy, muy, muy exigente y entonces me decía, no, y tienes que estar, te falta, y me, y me acócame, me acócame, si tienes que estar más flaca, y yo estaba flaca, que era lo que tuve, que tuve más flaca. Ese es, ese es un gran problema en la televisión. Tienes que estar más flaca, no puedes subir ni medio kilo, y ta, ta, y me traía rayas en el señor Velasco. Y entonces, y yo, me emocionaba para poder salir y entonces, yo ahí, ta, 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 ta. No comías nada, pura lechuga y agua. Y trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, y trabajaba como una loca. Y de pronto, yo ahí en los programas, digo que ya mencionamos, Valores, Noche Valores, ta, 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 ahí trabajaba Gloria Calzada, era una de las conductoras de los programas, de Estrellas, y luego de Noche Valores. Ah, claro, Noche de Valores, sí es cierto. Y co-conducía con el señor Velasco de pronto los festivales, los señoritas México también los seamos nosotros, estas cosas. Y entonces, Gloria, le dieron un puesto en ECO, cuando salió el sistema informativo ECO, le dieron como una producción ahí, a su cargo, y ella me llamó, me dijo, quiero que estés a cuadro en un programa de video, yo voy a ser tu jefa, y le pidió permiso al señor Velasco, le dijo, pues sí, si no deja de cumplir con Chamba, acá sí, puedes hacerlo, y entonces me llamaron para, hice un programa de videos en ECO, con Jorge Madrazo, con Óscar Madrazo, perdón, que ahora tiene agencia de modelos, pero en ese momento, Óscar y yo conducíamos tres segmentos de ECO, uno juntos, uno, Él y uno tú, uno y yo uno, y pasaba los viernes en la noche, en la madrugada, uno pasaba a las 12 de la noche, otro a las 3 de la mañana, otro a las 6 de la mañana. Y empiezas a salir a cuadro, ¿y qué te sentías? Ah, no, yo estaba feliz, estaba feliz. Te veía salir en la tele, ¿era en vivo o era grabado? Era en vivo, en la madrugada, en el estudio de Televisión Chapultepec. No importa que fuera a las 3 de la mañana, estar a cuadro, cuando uno quiere estar a cuadro es, me decía Fernando Sáenz, es como una adicción cuando ya estás al aire, cuando estás a cuadro. Y pues ahí empecé, ahí empecé a cuadro, y me fue muy bien, nos fue bien, y estuvimos ahí, pues estaba en ECO, parecía más a lo que yo quería hacer, de estar en las noticias, y demás, era un programa de videos, y entonces contábamos, no sé, el video perdido en un barco de maná. Videos musicales. Ajá. ¿Los presentaban o hablábamos? Los presentábamos y hablábamos, no, qué fer de maná, porque el video lo hicieron en quién sabe en dónde, pero quién sabe en qué. Ok, ok, no, padrísimo. Eso fue como un preámbulo de programas de videos, que después en los 80 y 90 fueron muy populares. exactamente. Oh, Dios. Entonces ahí empecé, y luego seguí en Siempre Domingo, estuve siempre Domingo, como tres años, yo creo. Tres. Yo me imaginaba que era más tiempo. No, la verdad es que, te digo, ya, ya, ya era, poco después de que yo me salí, se acabó el programa, porque el señor Velasco fue cuando enfermó y todo esto, pero me tocaron tres años los mejores de mi vida, o sea, no sé qué diversión era estar ahí, cuánto aprendizaje, cuánto trabajé, o sea. ¿Cuánto aprendiste? Sí, sobre todo. No, 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 que llevaba los 20 años del programa con el señor Velasco y no habían cambiado nunca nadie, era muy poca la gente que entraba. Eso es bueno, eso habla bien de la, de la estructura del programa. como un relojito, caminaban como un relojito, este, cosa que les entregaban, cosa que estaba perfecta y cosas, ya sabían que esa producción los sacaba todos sin retrasos, bien hecho, tal, este, y había nada más dos mujeres, la que era de relaciones públicas y metía al público al estudio, y yo. ¿Y tú? ¿En serio? Eran hombres y señores mayores y tal, 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 y ahí estaba, este, y me, y, digo, aparte de hacer los guioneros, pues éramos una, éramos como asistentes del señor Velasco al aire, ¿no? Entonces, este, pues estuve muy, muy cerca del tres años, y entonces era, en su camerino nada más entraba yo y su asistente personal y el coordinador del programa que era Luis Manuel Santuco, y entonces estábamos, nosotros éramos como casi que los autorizados para entrar al camerino, ¿no? Este, del señor Velasco, entonces sí tuve una relación muy, Estás tres años en siempre, pero la gente, ya el público te conoce cuando llega ventaneando. Sí. ¿Cómo fue? Digo, yo conocí a Carmen Armendariz, que ella y la señora Chapoy eran las productoras y las creadoras de este concepto, de este programa cuando comenzó en Azteca, que Carmen salió de Televisa, porque bueno, esa es otra historia, pero la cosa es así, yo ya conocía a la señora Armendariz, supe y vi cómo se armó y cómo se gestó ventaneando, y de repente lo vemos, de hecho yo fui el primer conductor de otro canal que llegó a ventaneando hace antes de Cristo, y yo me acuerdo, ahí estabas tú, estaba Pepillo y todo, ¿cómo llegas a ese programa que fue el que te puso en el ojo público? Es que, para mí, estar en la producción de Raúl Velasco fue muy importante porque de ahí surgieron muchas cosas, muchas. Pati trabajaba con él también, o sea, Pati conducía con él un programa que se llama México Magia y Encuentro, bellísimo programa, sí, al tiempo que Pati tenía, empezó a hacer el mundo del espectáculo, el mundo del espectáculo, compa, tichopoy, tichopoy, bellísimo, yo trabajaba en esa época con Raúl Velasco y nos hicimos amigas ahí, éramos compañeras de trabajo y eso, estaban en ese tiempo, por ejemplo, Gloria Calzada, Rebeca de Alba, entró Marco Antonio Regil al equipo, Ilse, cuando salió de Flans, condujo un programa que se llamaba Galarón a los Grandes. Oh, claro, ya lo recuerdo. Que pasaba, que pasaba, que pasaba, que era en entrevistas padrín, porque no tenía preparación y la criticaban mucho, pero el programa le fue bien e incluso se entregaba un premio que el Galarón a los Grandes, que se entregaba a fin de año y ahí a Ilse le tocó entrevistar, pero a Luis Miguel, pero a Gloria Trevi, pero a Yuri, pero a Emanuel, o sea, era como las estrellas de la época. Pero muy complicado. Sí, y ese programa lo hacíamos Pati y yo, Pati y la jefa y yo era la que escribía y la coordinaba y la que le daba a Ilse con sus tarjetas y le decía y viajaba con ella y tatatata. La coachabas también, Sí, entonces ahí nos conocimos todos, ¿no? Entonces, ya después, cuando me salí de siempre en domingo, porque aparte, fueron tres años espectaculares, pero sí trabajamos muchísimo de lunes a domingo, porque los programas, pues en la oficina estábamos toda la semana y los programas se grabaron sábado y domingo. Exactamente, el fin de semana y luego nos vemos el lunes temprano para lo que sigue. Exactamente. Y después, vámonos acá, vámonos allá. Estaba padre porque hacemos el programa en diferentes lugares. No, y te digo, ¿cómo hacíamos? La señorita México. O sea, me tocaron los dos festivales de Acapulco, el primero y el segundo. O sea, experiencias bien padres, ¿no? Entonces, yo me acababa de casar, nunca había marido, quería tener un bebé, entonces como que dije también, ahí decidí, pues, alguien tiene que dejar trabajar a él o yo, pues dejo trabajar yo, ¿no? Entonces me fui a un trabajo más chiquito porque en todo esto que estoy contando, aparte había más cosas que ya ni te cuento porque de repente salía, ay, me pedían otra colaboración para otra revista y la hacía, me pedían quién sabe quién la hacía, me pedían... Sí, eventuales. Eventuales, pero de veras era mucha cosa. Qué bueno, ¿no? Era mucha cosa. Y de repente, este, pues, ya me, salgo a trabajar, negocio embarazos, ya no puedo, la verdad es que quiero, quiero tener un bebé, quiero estar tranquila, quiero estar... No, Marta, pero espérate, no, 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 es que ya... Y me fui a trabajar a una producción más chiquita, a trabajar en una producción en Canal 5, en lo que, este, en lo que... en lo que me podía embarazar y todo esto. Entonces trabajé en una producción de Canal 5 que hacía especiales de películas de cine, como detrás de cámaras y esas cosas. Ajá. Y entonces ahí estuve hasta que me embaracé. Pero no te... Bueno, como te decía hace rato, a veces hay que sacrificar algunas cosas, pero yo, más que llamarlo sacrificio, yo diría pagar el precio. Sí. Y no te arrepientes de eso. No, para nada. Tu hijo que es el pilar de tu vida, desde luego, lo sabemos todos los que te conocemos y que, y que pues además, este, valió la pena, a final de cuentas. Sí, claro, claro. Y una cosa lleva a la otra. ¿Qué pasa entonces? Fíjate que en ese tiempo, este, fue tremendo porque, ahí te va, o sea, para hablar un poco de, de, de que la vida se atora, ¿no? Y que crees que de pronto no vas a salir de ahí y que no vas a poder superarlo y... Crecer. Y al final, lo superas, creces, bueno, hay gente que no, que se queda ahí. Perdí ese bebé, perdí ese bebé y lo perdí en el parto, lo perdí en el parto mismo, o sea, no es que aborté a los tartos, no, en el parto mismo, el bebé se murió. ¿Qué fue? Sí. Entonces yo, ahí sí me quedé en shock, o sea, dije, sin bebé, sin chamba, sin nada, ¿ahora para dónde, para dónde jalo, ¿qué hago? Este, ¿qué hago? Creo que fue de los pocos momentos que dije, ¿qué va a ser de mí? O sea, de veras, me quedé ahí bailando. Y, de pronto llega una, una invitación a trabajar, te digo que, pues, en Simples Unmigo conocí, o sea, te puedo decir la cantidad de gente que conocí. entre compañeros, gente de las disqueras, artistas, managers, o sea, productores, conocía muchísima gente. Y alguien de ahí me propuso irme a trabajar a una disquera que llegó, que se llamaba Rodben, que duró una corta temporada porque era una medio venezolana, sí, pero que lanzaron, haz de cuenta, a Eduardo, a Eduardo, a Juan del Diablo, Eduardo Palomo, cuando quiso cantar. Claro. A los fantasmas del Caribe. Eso sí, son venezolanos. Muchachas. Les mando un saludo, son amigos míos, todos ellos, viven en Los Ángeles y cuando yo vivía en Los Ángeles, eran mis amigos allá y les mando un saludo muy bien a Gabo, a José, a todos ellos. que cantaban padrísimo, pues, estaban en esa disquera, creo que también Karina de Venezuela estuvo un rato en esa disquera, en fin. O sea, era como una disquera venezolana atrayéndose a sus talentos porque sabían que todos, los que venían de España o de Latinoamérica, si triunfaban en México, tú lo viste. Triunfaban en todas partes. Pegaban en todos lados. Sí, que todavía, menos marcado porque ya, bueno, con el mundo del internet se convirtió en otra cosa, pero antes así era. Y entonces me llamaron a trabajar a esta compañía que se llamaba Rodben. pues entré, entré y me tocó pues estar ahí en un trabajo que yo ni conocía de nada, ¿no? Los de las disqueras que me discoges el sencillo, ¿no? La promoción, ta, 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 y a mí me tocaba ser la que los lleva, esa persona que conocemos las disqueras que llega y te trae al programa al artista, ¿no? Ah, ya, ok. Esa era yo. Es como un RP. Sí. Viene de la disquera Martita Figueroa. Y yo te decía, pero cuántos temas, pero no, pero quiero es el camerino, pero quiero van a cantar, y necesitamos una pruebita de audio, bla, 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 bla. esa era yo. Y entonces, como que nunca me hallé mucho porque me tocaba ir después de haber estado yo, dice que ya me creía la muy, muy, la tan, tan. La jefa ahora era. A las cuatro de la mañana llevar a los fantasmas del Caribe al programa en vivo de Ricardo Rocha, ¿no? Sí, sí, sí. Coordino la camioneta, pero que estén, pero que no, pero llegamos, y nos está el camerino y la entrada y ahí están en recepción, pero el gafete, pero... En fin, el caso es de que... ¿Cuánto tiempo había pasado de la pérdida que tuviste? Pues fíjate que un par de meses, tal vez, o sea, te digo yo, ahí también fue un momento de decir, no me voy a quedar aquí, o sea... ¿Qué pensabas? Tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Pues fíjate que, o sea, de lo que más me acuerdo de esa época es haber llorado muchísimo, o sea, lloré, 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 lloré hasta que me cansé, mi mamá había venido de visita para estar conmigo y ayudarme los primeros días con el bebé, y este, mi mamá ya no sabía qué hacer, porque yo lloraba todo el día, lloraba, 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 lloraba sin parar. Mi marido trabajaba en ingenio de audio en esa época no me acuerdo con quien estaba, me acuerdo que estaba con Ana Gabriel, creo que con Ana Gabriel, cuando Ana Gabriel era muy exitosa, entonces la vivían de gira todo el día, entonces bueno, yo lloraba, lloraba en mi casa y mi marido de gira, mi mamá medio me ayudó y ya se regresó a su casa porque pues no vive aquí, creo que fue en ese momento cuando mamá se regresó y me quedé yo sola, como que dije, tengo que salir. En lugar de hundirte más, porque ya estabas completamente sola físicamente hablando, era cuando ya habías tocado fondo. Y no sabes la ilusión que yo tenía de mi primer bebé, o sea, era una ilusión, pues dejé todo para embarazarme, como todas las madres. Y fui, hice el cuarto y compré las cosas y no sé en dónde y no sé qué, o sea, todo estaba listo, pues no salió. O sea, a veras, a veces el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Sí. Pues yo dije, no puedo quedar aquí y me entró la cosa, o sea, me salvó, me salvó un poco la ilusión de, de veras, yo quería tener un bebé, que me levanté y dije, es que yo quiero tener un bebé y lo voy a tener. O sea, aquí no pasó nada. Lo voy a volver a intentar. Aquí no pasó nada, ni modo, qué pena, y quiero un bebé. Pero eso no fue de envío para otro. Yo creo que lo perdí en agosto y a lo mejor en noviembre. Un proceso. Sí. El proceso del duelo y toda esta cuestión. Sí, yo creo que un par de meses, en noviembre, dije, voy a tener un bebé y me voy a aplicar y voy a estar bien y no sé qué, no sé qué. Y empecé en eso. Pues, bueno, y mi doctor me dijo, no, espérate un año, porque no sé qué, para que el cuerpo recupere. Y te embarazas. Creo que en febrero estaba, en febrero ya supe que estaba embarazada y fue cuando entré a Rodben. Y hasta febrero. Y entonces, como que la vida te estaba dando otra segunda oportunidad. Sí. Una segunda oportunidad profesional y personal. Sí. No te morías de miedo. Sí, me la pasé todo el embarazo aterrada. No te querías ni mover. Sí, y cambié de doctor y el doctor no me dijo, no, le hace daño a tu bebé y tienes que estar tranquila y no te preocupes, yo te voy a cuidar, no va a pasar nada, ta, ta, ta. Se fue monitoreando mes a mes. Sí, o sea, con esto creo que dije, sí, está bien, o sea, ok, voy a estar bien. Y te digo que se trabaja en Rodben y eran estas cosas de, llévalo, fantasma del caribe, para acá, pero llévalo para allá. Y como que dije, embarazada, a medianoche, ta, 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 como que no era el trabajo ideal para andar en esas. Ajá. Y, Dios me quiere muchísimo y siempre me ha querido, me cayó un trabajo, me llamaron, con la persona que ha trabajado con la productora que trabajé para hacer el programa Chiquito de Cine, que te dije cuando me salía siempre el domingo, sí, sí, sí. Ella le habían dado un trabajo en Reino Aventura. Claro, lo que ahora es Six Flags en México. que antes era una parte de Televisa o de uno de Televisa, tenían algo ahí, ¿no? Tenían que ver con ellos. Y a ella le dieron un trabajo importante en el parque, habíamos trabajado juntas en esta producción, y me dijo, Marta, vente a trabajar conmigo al parque. Y yo dije, ¿qué voy a hacer en Reino Aventura? Imagínate, después de haberte sentido en los cuernos de la luna, de repente, pum, RP de grupos, y luego, pum, digo, no es por menospreciar los trabajos, pero la vida, ¿cómo? Y de repente, pum, te jalan las patas y te vas para abajo. Eso es para que aprendamos a no sentirnos soberbios con algunos empleos que tenemos. Sí, no, y te crees, te digo, el muy, muy, el tan, La última Coca-Cola del desierto. A ver, son jalones de la vida. Y te juro que, y te juro que, al final, bueno, ahora se usa que tienes que entender por qué pasó. Yo en ese momento, dije, de veras, no hice nada malo, no, no, no es algo que la vida, según yo, no necesitaba ningún estate quieto. Quizá de, de, de ser demasiado aborazada, de que a todo decía que sí y tenía 23 trabajos y a todo decía sí, 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 sí. Bájale a tu ritmo. Sí. Fue una sí. A lo mejor, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, y te vas a dar una aventura. Y me pasa algo increíble. Y me voy a dar una aventura. Y nomás te voy a decir que mi jefe te decía coordinadora del proyecto Keiko. Yo era la coordinadora de la ballena de Keiko. Y entonces dije, no, ahora sí ya. Ahora sí ya. Este, ahí tengo mi café de coordinadora. Qué belleza. Súbelo en Instagram y miren, les comparto ahora que ya conocen tu historia. Increíble. Y yo tenía ya como tres o cuatro meses de embarazo. Este, y seguí en el parque hasta el último día. O sea, así de mañana vas al hospital a parir. El jueves, o el viernes, salí de trabajar y mi hijo nació el lunes. Que se adelantó, se me rompió la fuente unas semanas antes. Alex. Y es Alex. Sí, 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 ahora estamos hablando de Alex. Y yo digo, híjole, pues, digo, no qué maravilla que haya perdido desde luego al primer bebé, pero digo, las cosas son así y si ese bebé estuviera, Alex no estaría, tal vez. Entonces, y Alex, que es mi adoración, digo, no, 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 así pasó y así tenía que ser. Y la verdad, fueron meses muy felices en el parque, fueron cinco meses por ahí. Estabas con Keiko. Que mi trabajo era estar con Keiko. Que comiera Keiko, que su agüita estuviera bien. Decirles a los entrenadores, van a venir de la BBC a hacerles un reportaje, por favor, se me peinan y a las once venimos aquí para que tengan ahí a la ballena y tienen que hacer tal cosa. y todo, sin estrés. Y me iba a la oficina. Tenía un compañero, Roberto, que los dos nos la estábamos caminando por todo el parque. ¿Ahora qué hacemos? Vámonos a comer al pueblo vaquero y entonces ahí nos dijeron a caminar y a comer tacos en el pueblo vaquero. ¿Ahora qué hacemos? Ay, vamos a ver el show de los delfines. Y nos dijeron vamos a ver el show de los delfines porque la verdad terminamos el trabajo de la oficina y no tenemos nada que hacer. Y ya. Y yo, ¿qué hacemos? Vamos a dar una vuelta. ¿No extrañabas tu vida profesional de periodista? Fíjate que sí, pero no pensabas ya no va a haber para mí. No pensaba en eso porque estaba muy ilusionada con que naciera mi hijo. Estabas enfocada y tu energía estaba enfocada en eso. Y la verdad es que me pagaban muy bien cuidando a Keiko, pelando sus intereses. Y luego se les ocurrió, hace cuenta, en esa época hicieron la película de Free Willy. Ajá. ¿Te acuerdas que fue un desmadre a nivel mundial y suelten a la ballena? Y decían, es Keiko, la ballena de Free Willy es Keiko, es Keiko, es nuestra Keiko. Y tú no sabes, entrabas a la oficina y había una cantidad de cartas que mandaban los niños de todo el mundo de liberen a Willy, liberen a Willy, liberen a Willy, liberen a Willy. No es cierto. Y entonces Roberto y yo contestábamos las cartas. Contestábamos las cartas. Sí, 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 ya lo vamos a liberar. Entonces se hizo un movimiento mundial muy grueso y al final pues se llevaron la ballena a otro lado, la soltaron del cautiverio, ¿no? Pero en esa época pues me tocó a mí estar ahí haciendo eso que era interesante y venían, digo, de la BBC a hacer entrevistas con los entrenadores porque fue cuando les salió un papiloma a la ballena y entonces era porque estaba en cautiverio y ya suéltanla, por favor. Y los de Greenpeace no estaban encima. Se va a morir Willy, también. O sea, venía todo el mundo, venía todo el mundo al parque y nosotros coordinábamos esas visitas. O de repente que un personaje importante quería venir a conocerlo. Sí, y nadaban con la ballena. No sé, Thalía fue una de las privilegiadas. Qué peligroso porque sabemos que esos animalitos son impredecibles. Aparentemente estaba muy entrenada y no pasaba nada, pero hemos visto cómo hasta los entrenadores se los llevan de pronto de corbata. Sí, 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 hay videos en internet sobre estos temas, sí. Bueno, pues la ballena, venía Thalía y tatatá, que va a venir Thalía conoce quién a nadar al... Con Keiko y tomar las fotos y pum, en TV y novelas y decías que no le pase nada. Sí, y hacíamos esas cosas. Y luego empezaron a hacer unos conciertos en el parque. Yo llegué a ir a uno de La Castañeda. Ah, pues los organizamos nosotros. Y de pronto Alex Sintek, ¿no? Los Fantasmas del Caribe. O como festivalitos y hacían tres, cuatro artistas. Cristian Castro. No era tu área, pero a lo mejor volteabas y decías oigan, yo le sé, yo quiero, yo me puedo meter. Pues a nosotros nos tocaba coordinar el concierto. Ah, bendito sea Dios, qué bueno. Entonces, pues ahí, te digo, me sentía que estaba super activa, ya la panza iba creciendo, creciendo, creciendo. Aguántame, Alex, aguántame, que todavía viene Cristian Castro. Sí, y te digo, la pasé muy, muy bien, porque fue una chamba, la verdad, súper agradecida, alivianada, tranquila en el parque, en el bosque, respirando, este, como que el universo, el universo te lo puso, porque si hubiera estado en un trabajo muy estresante, muy demandante, si hubiera estado complicado, y ahorita estabas en algo más relajado. Digo, todo se acomodó. Qué bueno. Y mi compañero era divino y me cuidaba mucho, lo vas a decir, vamos con unas patatas. Vamos, vamos, caminamos, caminamos, tienes que caminar más. Ya te cansaste, no usas tacones. Yo he caminado al parque. Te cargo. Acabo que estás chiquita. Andar viendo ahí. No sé, es qué padre trabajo. Qué bueno. Pues ya nació Alex, y ahí sí paré, 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 y me quedé de mamá con él casi hasta que cumplió un año. Me quedé 100% cuidándolo y ya ahí vino. Cuando iba a cumplir Alex un año, me habló Pati Chapoy. Me dijo, ¿cómo vas? ¿Qué onda? No sé qué. Ella se acababa de ir a Azteca. Sí, claro. Ella se acababa de ir a Azteca justo cuando yo estaba pariendo y todo eso, se fue a Azteca. Y me dijo, vente a trabajar conmigo. Que yo poquito antes, cuando Alex ya tenía como seis meses, dije, ya quiero trabajar, ya puedo volver, ta, ta, ta. Y empecé a buscar Chama, llamé a siempre el domingo que todavía estaba ya en sus últimos días. Llamé y le dije, oigan, Chama, ahorita ya no, ya más bien vamos de salida, no sé qué, ya vamos a acabar con el programa. Y busqué medio chambita así donde sabía y no. Y de pronto me habla Pati y me dice, vente conmigo a Azteca. Antes de que me cuente esto de Pati, yo no puedo dejar de mencionar, ¿te gusta el lugar en el que estamos? Me encanta. Este es uno de los salones de precisamente, y quiero agradecer mucho a Novo Hotel México City Toreo, que es un hotel ejecutivo bonito, precioso. Me encanta, me encanta. Que nos presta sus instalaciones, de verdad, visítenlo, de verdad, si nos están viendo de alguna parte del mundo, de la República Mexicana, o lo que sea, y tienen alguna cuestión de trabajo, para venir, vénganse a hospedar aquí a Novo Hotel, tiene salas de juntas, tiene salones para eventos muy grandes, unas habitaciones de súper lujo, precios muy accesibles, un restaurante también donde se come comida mediterránea mexicana. Vamos a probarla, de verdad, es una maravilla. Qué rico. Las instalaciones, además está ubicado en la parte norte de la ciudad, y tiene acceso directo al periférico, para Polanco, está cerca de aquí, Las Lomas también, yo se los recomiendo mucho, visiten su página web, Novo Hotel México City Toreo, así se llama, y está precioso, además está nuevecito, imagínate, llegamos a las instalaciones. Está padrísimo, me encantó. A mí me encanta, entonces visítenlo, así se llama, Novo Hotel México City Toreo, muchísimas gracias a ellos por prestarnos sus instalaciones para poder hacer este podcast. Y Martita. Tú me callas, porque si no me quedo hablando hasta las 10 de la noche, soy un perico. Es tu casa, es tu casa. Soy un perico. Tan, 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 ventaneando. Ventaneando. Pati me dice, ya estás lista, ya, vente a trabajar conmigo. Yo todavía en ese momento era una cosa tremenda, Televisa contra Azteca. O sea, si era un momento de la historia en que. Se decían cosas muy feas. Si, era las chivas contra el América, o sea, debería ser una cosa tremenda, ¿no? Este, yo decía, pero cómo, pero si me voy a Azteca. Me va a dejar de Televisa, me va a dejar de hablar don Raúl Velasco, me va a sacar la lengua. nunca voy a poder trabajar en Televisa otra vez, pero qué hago, pero no sé qué. Y luego dije, oye, pues lo que hay ahorita es lo que hay. Me están dando chamba. Y era una chamba muy buena, Pati me iba a pagar muy bien, este, no sé qué. ¿No conocías a Carmen? No. Fue Pati la que tenía. La conocí a ella. Yo hubiera pensado que fue Carmen la que tenía. No, Pati me jaló y de hecho le dije que sí, que claro, y empecé a hacer con ella, acá se llamaba El Medio del Espectáculo, en lugar del mundo que era allá. Ah, claro. Le pusieron El Medio del Espectáculo y era igualitito, era igualitito al que había tenido en Televisa. Y lo conducía a Pati y había una pequeña sección que hacía, el pilar, hacía música. Entonces yo llegué a ser la coordinadora del programa y la jefe de redacción. Entonces, pues hacía ahí todo, que las notas, que no las notas. Y fue padrísimo porque hacíamos, también ahí fue otro lugar para aprender. O sea, a mí lo que me gusta de mi historia, he tenido trabajos muchísimos, unos más padres que otros y unos, a unos los he querido más, otros menos. ¿Cómo suele ser? No. Unos menos agradecidos, otros más. Pero aquí el tema es, siempre he vuelto a empezar con gusto. Que hay gente que no le gusta volver a empezar. Como que dicen, puta. Si ya tengo esta trayectoria. Empezar de cero, como se llama tu programa. desde cero. ¿Cómo va a ser si llevo tanto, si he hecho tanto, si ta, ta, ta? Si tengo este prestigio y ahora voy a... Pues yo he vuelto a empezar 500 veces. Eso es humildad. Que la verdad, también es parte de la vida. Ya si te pones más profundo y más filosófico, dicen que todos los días es un volver a empezar, ¿no? Porque en la noche te duermes y al día siguiente empiezas de nuevo. Es como cuando terminas una relación de pareja, también es volver a empezar. Y así, ¿esto por qué no lo va a hacer? Y en el caso de nosotros, en el medio en el que nos desarrollamos, la gente a lo mejor no lo sabe, pero nuestros proyectos tienen temporalidad. O sea, no es ya entré al programa y de aquí para que me muera, como puede llegar a suceder en muchos otros trabajos convencionales. Con nosotros es, esto es hasta que dure. Y sí puede durar como en el caso cuando yo estuve en Canal 11. Yo estuve 10 años en Alacachi Gachipurra, pero para mí se acabó y así pasa. Y entonces, ¿qué pasa? Volver a empezar. Entonces vuelves a empezar con TV Azteca. No, y además con volver a empezar que para mucha gente fue como si yo hubiera nacido ahí, porque la gente no conocía mi trayectoria de atrás, porque todavía has sido detrás de cámaras, salvo esto que te conté de VideoEco, que si no estabas despierto a las 3 de la mañana, pues nunca me viste. Ya no te había visto. Ya no me viste, ¿no? Pero ellos me decían que en España estábamos a toda madre porque el horario, pasábamos allá en muy buen horario, ¿no? Sí, 8 horas de diferencia. Sí, claro, para el público, o sea, Marta Figueroa es a partir de, o sea, que te sacaron a lo mejor de tu casa y te pusieron en Ventaneando. Sí, mucha gente lo cree así y no, todo esto que te conté fue antes de Ventaneando y todo me sirvió de escuela para llegar a Ventaneando que cuando estaba yo trabajando con Pati y me dio espectáculo de repente empezaron con que hay que hacer un programa para hablar de las novelas porque hasta que empezaba a pasar muchas novelas. Y eso era como lo que quería don Ricardo, él una vez lo comentó. Sí. No quería que hablaran ni de música, ni de cine, ni de teatro. era como promoción para las novelas. Era televisión, él decía. Sí. Y casi era, pues, muchas novelas, unas de Colombia, unas de no sé dónde, unas de allá y empezaron ellos a producir novelas también. Entonces lo que querían era un programa donde habláramos de eso. Promo. Promo. Y él tuvo, pues, la idea genial de hablar como se tuviera que hablar. No alabar y no promover solamente como hacían en la otra televisora sus productos, sino decir lo que fuera. Sí, sí. Y tuvo esa genial idea porque a la gente le llamaba la atención que tú dijeras de tu propia novela, híjole, está fatal, fulano, qué mala actriz, está horrible, cada vez se les cae la escenografía. Hay cosas que empezamos a decir nosotros cosas que nadie decía. No, porque en las otras televisoras como por ejemplo Televisa, pues no iban a estar hablando de la novela de TV Azteca. Entonces no había un programa que tocara ese tema y sobre todo imparcialmente. Y nosotros hablábamos no solamente de nuestros productos, sino empezamos a hablar del producto de frente a las otras novelas y se armó un ídolo. Ahí se presentó el diablo. Ahí. Y sabes qué, y sí, definitivamente, pues Ventaneando marcó un antes y un después de la televisión mexicana, por lo menos en el mundo del entretenimiento y no solo el entretenimiento porque después muchos programas empezaron a ser como Ventaneando con esa fórmula, programas de noticias, programas de deportes, en fin, y en muchos lugares del mundo, ¿no? Y pues fuimos los cuatro personajes que lo hicimos, Pati, Pedro, Juan José y yo y Carmen como productora. Y Ventaneando se convirtió en una locura, o sea, en una verdadera locura. te puedo decir eso. Y ahí empezó otra etapa de la vida, ¿no? Mi hijo empezó a caminar en, dio sus primeros pasos en Azteca, yo me lo llevaba chiquito y lo encargaba y todo el mundo lo cuidaba. Y que no grite y dale liberón. Y de repente ya un día me dicen, mira, mira, Marta corriendo y mi hijo te va a dar unos pasos vestido de diablito un día de Halloween ahí en la oficina de Pati. Entonces, bueno, imagínate. Pero, pero, entras al Ojo Público, un programa que se vuelve un programa exitosísimo y comienzan en la calle a voltearte a ver. Sí, no, no, hasta la fecha han pasado 25 años y soy Marta Laeventaneando. Exacto. Sí, yo sigo siendo Renel de la Cachi y también hace 20 años que deje el programa. Estuve solamente tres años, este, muy poco tiempo, el programa lleva veintitantos años, veinticinco, veinticinco, ¿cuántos? Yo estuve tres años. Tres nada más. Soy Marta Laeventaneando. Exactamente. No, y hay gente que pues ha estado los 20 años en el programa y la gente no conoce sus nombres. Alvarito Cueva estuvo ahí una vez. Estuvo dos días porque lo corrieron. Sí. Bueno, y muchos otros que han estado en ese programa. Tú estuviste tres años, te cambia la vida totalmente, ya te vuelves. Me cambió la vida. Simplemente te vuelves una figura pública, comienzas a volverte en una celebridad, digamos. Sí, la verdad es que sí. Ya llegabas a restaurantes y, fácil, señora Fidelora. y era muy impresionante, tuvimos presentaciones en estadios, en plazas de toros, en cosas que nos llevaban a estar ahí, no sé, por ejemplo, un día en el estadio de fútbol de Veracruz porque iba a jugar el equipo no sé qué contra no sé qué y nos dijeron, vayan, ustedes van a estar en el medio tiempo saludando a la gente. No sabes la locura que era. Para entrar, para salir, la gente nos jaloneaba, nos tocaba la puerta en los cuartos. Somos los Beatles, decías. Sí, éramos menudos. Y nos volteábamos a ver, yo decía, es neta esto que nos pasa. Pues sí. O sea, una señora ya para allá, yo que no terminaba de puntar, ellos dos señores ya grandes que, y somos de veras menudo, es neta. Sí. Nos tocan en la noche en la habitación del cuarto cuando íbamos a Monterrey. Se colaba. Nos pasaban por abajo de la puerta cosas. No, una locura, una locura que es no creerse. Pero ¿no se te subió un poco el ego? ¿No se te subió un poco a la cabeza tanto éxito y fama? No sé, un poco tal vez, porque fue una locura. Fue una locura de programa. Es que el éxito así ciega a muchas personas. Y fue muy exitoso para bien y para mal. O sea, nos catapultó en el buen sentido, pero también en el malo porque la gente tenía la impresión de que éramos malísimos, que éramos unos malvados. Ah, sí, voy a hablar mal de ti en la televisión. Son unos malvados. Hablas mal de mi telenovela. ¿No? Hablas mal de mi conductor. Esa se acaba todo mundo. Es la que se acaba todo el mundo. Te decían Marta Figuemboa. Sí. No, porque además hubo un antecedente que cuando antes del programa, en el programa de en medio del espectáculo Pati, yo hice una sección llamada Martita la Viborita. Y era una cosita de tres minutos. Y eran notitas cortitas de, pues sí, de chismes, porque más se tenía que hacer de esa manera porque a la hora que trabajábamos en Azteca, las izquierdas no nos daban nada porque si te daban algo, los vetaban en Televisa. Entonces, hasta queremos hacer un programa, Luis Miguel, pues hazlo con fotos. Como si fuéramos un álbum o como si fuéramos, éramos una televisora, ¿cómo vamos a hacer un programa con fotograficas? Exactamente. Necesitamos video. Claro. Pero los empezamos a hacer así. Ah, eso quieren tuc, 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 de fotos los programas. O sea, y empezamos a desarrollárselos el ingenio y qué hacemos, qué hacemos, cómo le hacemos y hacíamos nuestro especial de Luis Miguel con fotos de media hora. Y entonces dijeron, no, a ver. Y las fotos se movían. Sí, para acá, para acá, para acá, para acá, efecto. Sí, pues sí. Entonces, es que eras para cuidar a sus artistas, dijeron no. Y ya nos daban tres minutos del artista. Que era lo, es que lo de la, lo de la Cresto Matías salió después del gran problema, de qué hubo. Sí, un rollo ahí entre televisores que se pelearon que el material es mío, que porque lo usan, que no tienen los derechos, que ta, ta, ta. Pero la parte de salir adelante y de qué hacemos fue muy, muy, muy increíble. Ahí es cuando sale la creatividad. Sí, claro, y entonces nomás teníamos a tres artistas que estaban vetados. Creo que era Angel Camarilla, El Tri y Lucha Villa. ¿Entiendes eso? Entonces ellos decían, yo sí voy. Y nomás los vamos a ellos tres para todo. Y luego, que vinieron los de Colombia de la novela. Ah, pues ya tenemos dos más, Galleker y... Antes de que los agarre Televisa, cuando se den cuenta y, ay, no hubiéramos venido con ustedes porque ya no podemos ir allá. Entonces dábamos eso. Julieta Venegas, ¿no? Que todavía no ha sido famosa, la jalábamos y nos damos al programa y nos daban tres minutos en la disquera de Luis Miguel. Tres minutos. Y lo repetías en loop, tuc, 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 especial de media hora para el sábado de Luis Miguel. Y teníamos rating. No, claro. Eso hizo que empezaran a cambiar las cosas. Pero te digo, a nosotros nos hizo muy creativos y nos hizo... Por eso creció la televisora, porque de verdad todos trabajábamos. Sí, vamos a lograrlo. Tenían bien puesta la camiseta. Sí, y además, nos volvimos todos como muy creativos en esa etapa. Entonces, bueno, nos fue muy bien. Y después, te digo, teníamos esta cosa de que éramos los malvados. Se nos puso la etiqueta de malvados. Sí, sí, sí. Y no se nos quitó. ¿Por qué? Y sobre todo a Pepillo y a mí. Todavía hay ese estigma. Y aunque ustedes ya regresaron a Televisa desde hace tiempo, estuvimos juntos ya a veces en Grupo Imagen, luego te fuiste nuevamente a Televisa, ahorita estás muy exitosa con un programa en Unicable, con permiso, con Pepillo Origel. Y aún así, sí las vengo. Sí, y nos encasillaron para siempre. Villanos. Sí, éramos los villanos y Juan José, pues ahí luego ya se me vino otra etapa para abajo porque a Juan José le empezó a ir muy bien, se lo llevaron a él a Televisa y a partir de ahí puedes contar 20 años de éxitos de Juan José, programa tras programa tras programa tras programa tras programa en Televisa y yo ahí empecé a padecer cuando salí de Azteca porque... A ver, ¿tres años inventaneando? Sí. ¿Por qué salen? Porque pues ya con Paty la relación era mala, este, no sé si por egos, si porque la gente te volteaba más a ver a ti que a mí, que hablan más de ti, ¿verdad? Muchos elementos. Terminamos, Pate y yo, peleadísimas. Y ella con el poder decidió que... Pues yo salí y estaba metada en Azteca, en Televisa por estar en Azteca, otra vez en la banca y ni acá ni allá. ¡Momento! Empecé, ¿qué hago? Empecé a hacer programas de radio, este, me iba bien en radio y de repente me ofrecieron vente a Miami a trabajar y me fui a trabajar a Miami, a Telemundo. Digo, yo agarro las oportunidades. Y más cuando dices estoy con la mano atrás y con un hijo pequeño. Y con mi chamaco. Ya no estabas casada. Ya no, en esa época ya me estaba separando, pero además, siempre casada, lo que yo te decía al principio, nunca esperé que alguien hiciera las cosas por mí. Que si mi marido le iba bien, que si le iba mal, que si pagaba, que si no pagaba, que si traía lana, que si no traía, que si le invertía porque empezó a hacer negocio, me vale. O sea, yo y mi hijo vamos a estar bien y vamos a salir bien. Y siempre ha sido así. Entonces, pues me fui a Miami que me llamaron a partir de ahí para lo mismo. Un programa igualito, aventaneando, pero allá. ¿Con quién estabas? Con Mauricio Seilic. Ah, ya, sí, sí. Te acuerdas, sino que sí, el tiki-tiki, que era muy chistoso. Y se llamaba Cotorreando. Ajá, que estuvo Esteban Arce. Estuvo después Esteban Arce y Luisa Fernanda de Garibaldi. Y Luisa Fernanda, por supuesto. Yo vivía en Los Ángeles y veía ese programa ya con ellos. Yo estuve en Cotorreando con Graciela Mori, que era una bruja, y Mauricio Seilic. Y fue un año tremendo porque, digo, lo padre fue vivir en Miami que hiciera una vida increíble para mi chamaco, sobre todo que era chiquito y bueno, era feliz. Hace cuenta que lo iba a vivir a Disneylandia. Sí, exactamente. ¿No? Y andaba en shorts todo el día. Bien rico, porque además el clima es tropical y la ciudad es maravillosa y regresas a México. Pero para mí fue difícil ese año porque no me quería nada. Me entró una depresión horrible, me puse de este tamaño. En Miami, que era la ciudad de los guapos y las guapas y los ejercitados y los gimnasios, yo estaba de este tamaño y salí en la tele. Entonces me empezaban a, me echaban un hate impresionante. ¿Cómo lo sobrevellevabas? Pues no lo sobrevellevaba. Me dio una depresión, me puse gordísima y me valía madre y no me dedicaba a mi hijo. Entonces, una cosa horrible. Me regresé a México y a empezar de cero otra vez. Desde cero nuevamente. He empezado desde cero cien veces y así te puedo ir contando toda mi historia hasta el día de hoy. que básicamente se resumen. Si no se puede por aquí, hay que hacerle por allá. Exacto. Ese es un mensaje muy importante que ha regido toda tu vida profesional. Toda. Y sigue. Y que podría ser inspirador para toda la gente que lo están viendo. Dicen, es que Martita nos cuenta que de un trabajo a otro. Pero siempre ha sido volver a empezar. Siempre. Desde cero. Y además, volver a empezar significa adaptarte, 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 ¿no? Exacto. A nuevas personas, a nuevos jefes, a nuevas maneras de trabajar, a nuevas empresas, a la percepción de la gente también a que te vea. Es curioso, pero te pueden ver, así como dicen que puedes ver tú el vaso medio vacío, medio lleno, la gente también te puede ver como una triunfadora o como un desastre y una perdedora. Porque para algunos significará, increíble que hayas estado en 30 trabajos y para otros, qué horror, esta se cambia, qué inestable, ¿sabes? Entonces, la percepción de la gente siempre es desigual. Entonces, por eso yo nunca he tratado una cosa que me ha ayudado para salir siempre adelante es no importarme lo que me digan. Y se va a oír muy feo, disculpenme. No, no, está bien. Pero esa soy yo y no me importa lo que me digan, ni para bien, ni para mal. Martita. Porque también está cabrón fijarte en, ay, qué bonita, qué guapa, qué preciosa, qué divertida y cuando alguien te dice qué horror, te azotas. Entonces, a mí me da igual que me digan, ya no soy guapa, bonita, divertida. Sí, no. Ay, qué bonita, gracias. Ay, qué fea, gracias. O sea, no me creo ni los ultra buenos ni los ultra malos. No me lo creo. Yo sé lo que soy, lo que hago. y también la segunda cosa que me ha ayudado a estar donde estoy y a no haber parado de trabajar y a tener una vida, yo te digo que he tenido una vida súper feliz y súper afortunada y súper suertuda, es porque me fascina lo que hago. Eso es mío. Es lo que yo quería hacer desde que estaba sentada en la banqueta a los seis años de mi totera. Y que vas a hacer hasta el último latido de tu corazón. No es que me levante y ya voy a trabajar, ay, qué flojaría trabajar. Nel, o sea, voy feliz a trabajar. Es de, ay, ya me voy porque me encanta lo que hago. Y ya si te fijas a lo largo de todos los años, pues nomás ha cambiado de nombre, pero nunca he dejado de hacer la misma cosa. Exacto. Llámese ventaneando, llámese hoy, llámese con permiso. Siempre domingo, exa, lo que sea. Son diferentes nombres, pero el trabajo es el mismo y a mí es lo que me gusta hacer. Y lo hago con mucha alegría y lo hago con mucha pasión y me divierto mucho haciéndolo. Lo disfruto, entonces creo que eso ha tenido que ver en, yo sí creo que he tenido una carrera muy exitosa con sus más y sus menos, pero como te decía al principio, he triunfado y he destriunfado muchas veces. Y seguiremos triunfando y destriunfando y hasta el último. Hasta el último, porque todavía, aunque ya, o sea, si tú me preguntas qué más, pues no sé. O sea, hasta aquí estoy ya súper, sobrada de estar a mano con lo que quería hacer, ¿no? O sea, ya estás agradecida y dices, vida, ya no me la debes. No, ya estoy a mano con lo que soñaba hacer y que logré, pero todavía me falta mucha vida y mucho camino que quiero seguir haciendo cosas, no sé cuáles, las que vengan. A lo mejor sí te vamos a ver levantando conchitas en alguna playa. Sí, con el pelo blanco. Lo que se me antoje, lo que venga, lo que quiera, lo que esté bueno en lo que pueda hacer también por los demás. Que te haga feliz. Exactamente. Estoy ya en una etapa que digo, mira, casi que tú eres ganancia. Ya lo que vengas. Sí, entonces estoy muy bien y creo que para triunfar es básico querer lo que te gusta, querer lo que haces y que te guste lo que haces. porque hacerlo en contra. No vas a vivir amargado. No hay manera. ¿Cuántos años de trabajo tienes? ¿30? No sé, ya serán 40, Pero imagínate 40 así. Martita, de verdad, muchas gracias por compartir toda esta historia profesional que aún nos falta muchísimo, yo lo sé, pero no podemos quedarnos tres días aquí. Lo padre está también en platicar lo que no sabían, porque lo que ya saben pa' que ellas, ya se lo saben. Sí, así logramos una mejor empatía con tu público, con la gente que te ve y te entiende que eres un ser humano. Sí has triunfado y has brillado muchísimo en el medio del espectáculo, pero eres un ser humano de a pie como todos nosotros. Y de verdad te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, al contrario. Que hayas abierto tu corazón, que nos hayas platicado cosas que incluso yo haber convivido contigo durante tres años que estuvimos en imagen, yo no sabía y que me ha dejado impactado y que me ha dejado todavía un mejor sabor de boca acerca de quién es Marta Figueroa y que te admiro todavía más de lo que ya te admiraba y te quiero de verdad. Gracias por compartir y si a ustedes también les gustó todo esto, pues ya lo saben, denle like a este video, comenten, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para la gente que nos está viendo a través de YouTube. Muchísimas gracias Martita. Al contrario, muchas, muchas gracias mi René. Gracias muchachos. De remache, gracias por todo su cariño y por su... Pues por hacer esto tan bonito. No llegas y nos están lindos y dices, ¡ay qué alegría! Está muy bonito, ¿verdad? Qué bonito me tratan, qué bonito. Muchas gracias Martita. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y a la gente, muchas gracias por tantos años de aguanta y por siempre y ojalá que les vaya bien a todos. El triunfo es de cada día, no es de el día que yo triunfe, seré feliz. No, es de cada día, de cada día, de cada día, de cada día. De cada día ser feliz. Gracias, gracias de verdad. Yo soy René Navarro y nos vemos y escuchamos en el siguiente podcast. Cuídense mucho. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video.